Joan y Jordi Roca, cuyo restaurante el Celler de Can Roca es de los siete únicos españoles que poseen tres estrellas Michelin, aterrizaron en Madrid para mostrar un vídeo espectacular y algunos de los platos de su sección de catering, como el turrón de foie o la ostra al cava, elaborada a partir de un cava mezclado con un gelificante. Vamos a ver, está enmarcada en ese apartado de negocios complementarios de la alta cocina y nos han encargado que hablemos de nuestra sección de catering y banquetes, de cómo la cocina de vanguardia se proyecta a través del catering hacia una visión distinta del negocio, intentando aplicar los mismos criterios de calidad, de conceptualidad, de compromiso con la calidad, de crear sinergias, de ser creativos, de la misma, es decir, con los mismos criterios con los que entendemos el restaurante gastronómico, con esos mismos criterios nosotros planteamos los banquetes.